Buenas y bienvenidos a Alvia Online. Estoy por aquí en otro vídeo más de Haciendo Mapas y hoy continuamos con la rachita de mapas tier 7 plano en zona roja. No tengo ni idea de cuántos episodios voy a hacer de esta serie porque al final he dicho, oye mira, ya que me apetece ir haciendo mapas de tier 7, pues voy a hacer una serie, ¿no? Y la idea es ir jugando con las distintas builds que os he ido trayendo al canal, simplemente para que veáis nuevas formas de hacer las mazmorritas y demás. Entonces, hoy traigo de nuevo la build esta con hacha de guerra que la traje hace un tiempecito y simplemente por eso la dejaré en el comentario fijado o en la información de este vídeo por si alguien la quiere probar, si aún no la ha visto, pues oye, ahí la tiene. Pero como ya sabéis, el objetivo de esta serie es ver qué luteamos en las mazmorras, así que vamos a ver qué salen de las 10 de hoy. ¡Gracias! 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 De hecho, como nunca os enseño esto después de hacer la contadiña, voy a encantar esto con vosotros para que veáis el profit. Ahí está. En este caso sí que ha sido un pelín profit. Tampoco mucho, pero oye, mejor que guardarte las reliquias y si no las vas a usar para nada, Como era mi caso, pues oye, mejor haces esto y rascas un poquito más, o si no, pues te lo quedas para ti, que siguen siendo unas sandalias obra maestra, a lo mejor para alguna build o alguna cosa te sirven. Pues nada gente, ya habéis visto como han ido las mazmorritas, han salido muy buen loot, honestamente, hemos sacado 2.300.000 de profit, es una auténtica barbaridad para 10 mazmorritas, ahora mismo no sé cuánto tiempo he tardado en hacer esto, a ver, dejad que lo mire ahora en un momento. 2 horitas y 20 minutos, bueno, no está mal la verdad, en 2 horitas, 2.300.000 está muy bien, que de hecho han salido cosas bastante interesantes, entre ellas, mira, una Crea Reyes, que es bastante carita, 100k, pero sobre todo me ha sorprendido el Mangual, Mangual Tier 8, creo que es de las pocas veces que nos sueltan cositas Tier 8, y sobre todo la chaqueta de mercenario Tier 6.3, esto es una locura, y aparte, pues bolsitas de plata no ha estado nada mal, y la pieza que más me ha gustado, sandalias de mago, pero de calidad obra maestra. Cuando encontréis una pieza como esta, de obra maestra, os recomiendo que la guardéis y la mejoreis todo lo que podáis, de hecho yo las sandalias con el tiempo las voy a mejorar a 6.3, porque el precio va a subir bastante y las obras maestras no es que salgan todos los días, así que como pequeño consejito antes de cerrar el vídeo de hoy, ese es el que os doy. Ostras, he hecho una rima ahí, sí, sin darme cuenta, ¿eh? Y después también hemos conseguido 11.000 puntos de facción, así que ya sabéis lo que toca, voy a comprar un cofrecito y pues vamos a ver qué es lo que sale. Creo que también había índice de drop de que salieran monturas y todo eso, bueno, monturas, crías, mejor dicho. En fin, como ya sabéis, yo lo compro básicamente pues por esto, por la fama, que aquí también siempre nos van a dar pues tomos de estos de fama, ojalá salga uno de Tier 8. He comprado tres, pero voy a abrir uno con vosotros para sumarlo a la cuenta, para sumarlo al profit de hoy, que es importante. Que de hecho ha habido un par de veces que me he quedado un poquito rezando, en plan, bueno, ¿qué ha faltado para que nos viniera una raid? Y wow, porque claro, la gente como ya sabéis, cuando te pones faccionado has de tener especial cuidado cuando están tomando fuertes y todo eso. En fin, casi 70k de profit y ya está, al final así es como se quedaría. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos pronto con más. Chao.